Bienvenidos y bienvenidos a nuestro seminario interinstitucional Movilidades en Proyecto de Migratores. Bienvenidos a nuestro seminario interinstitucional Movilidades en Proyecto de Migratores. Este seminario está organizado por Delfín Bernier y de Bruno Miranda del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAR, Piedra I del Colegio de México, Alejandra Díaz de la Universidad de Essex, Florence Wallet de la Universidad de París-Cité, y Patricia Torres, Magdalena Barros y su servidora, Terceza Ciudad de México. Hoy tenemos el honor de invitar a Margarita Núñez Chaín, recién ingresada del doctorado en la Antropología del CIESA Ciudad de México, para que presente su tesis doctoral que le costaron el sudor y lágrimas, literalmente. Y también como comentaristas tenemos el lujo de tener a Jerko Castorneira y la Lidia Montargo. Lamentamos mucho que nuestros comentaristas no puedan estar con nosotras y nosotros presencialmente, pero tenemos la ventaja de haber aprendido a organizar estos eventos de manera híbrida. Hemos tenido un poco de problemas técnicas, pero bueno, gracias a la pandemia pues ya tenemos este tipo de modalidad. Pusimos el título de esta sesión Calabanas de Migrantes, Etnografía en Movimiento, Inspirado por la investigación doctoral de Margarita, quien hizo un trabajo impresionante con las mujeres calabaneras, poniendo su cuerpo y corazón al caminar y acompañarlas desde San Pedro Sula hasta Tijuana. Hoy Margarita nos compartirá su experiencia y aporte teórico-metodológico de realizar la hemografía en constante movimiento. La dinámica de la sesión es la siguiente. En primer momento Margarita nos presenta su ponencia y luego Jerko y Aletia comentarán su trabajo. Si surgen algunas preguntas en sus comentarios, le daremos la palabra a Margarita para que conteste. Luego abrimos un espacio de discusión al público que se encuentran aquí presentes y al que nos está acompañando en Zoom y en Facebook de nuestra página. Bueno, entonces voy a presentar a la doctora Margarita Núñez Chaín. Ella es coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es decir, Ciencias, maestra en Antropología Social también por el Ciencias y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Fue becaria y a un researcher del Consortium for Comparting Research on Regional Integration and Social Questions, RIS, para realizar su trabajo de campo doctoral. Su tesis de maestría fue ganadora de la mejor tesis de maestría en Trata de Personas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM. Además de obtener mención honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sagón por los Premios INAH. Colaboró en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y ha sido consultora para el Laboratorio de Investigación Social, Justicia y Movimiento. Ha trabajado con personas migrantes en México, especializándose en el trabajo con mujeres migrantes centroamericanas desde un enfoque de género feminista. Muchas gracias, Margarita, por estar aquí. Y, bueno, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas involucradas en el seminario por invitarme y por darme la oportunidad de estar acá. Gracias, Jerko y Elitia, también por sumarse a este espacio conmigo. Yo no puedo quitar eso de ahí, pero... No, porque aquí ya lo quité, pero ahí ya no. No sé si es con el control. Sí, con el control. Pero entiendo que los que están en Zoom sí ven la pantalla con el PowerPoint completo, ¿verdad? Muchas gracias. Ah, listo. Gracias. Bueno, pues como ya les dijo Jiroko, en realidad este es mi trabajo de investigación doctoral y, pues, digamos para Madó y Patti, probablemente este me va a ser muy novedoso, pero para quienes no conocen un poco de los estudiantes del trabajo, decirles que, pues que inicialmente yo había planteado un proyecto de investigación muy distinto. Cuando, sí, cuando comencé el doctorado y realicé el proyecto de investigación previo al trabajo de campo, pues estábamos en un contexto que creo que estamos ahora de nuevo, en el que las migraciones estaban cada vez más atrapadas, obligadas a la inmovilidad en ciertas zonas fronterizas. Y entonces, inicialmente yo había propuesto un proyecto de investigación que buscaba, bueno, partía de una hipótesis que era que las mujeres migraban de sus países, de las mujeres centroamericanas, por situaciones de violencia de género, y lo que planteaba era ver cómo, pues a lo largo del proceso migratorio, las mujeres iban enfrentando esas formas de violencia de género que las obligaron a salir, pero también enfrentando las formas de violencia que encontraban en el camino, y eso cómo iba impactando en su subjetividad y cómo ellas iban, pues sí, afrontando eso desde su subjetividad. Y lo que planteaba era justo ir a hacer trabajo de campo a los países de origen y después hacer trabajo de campo en la frontera sur ya con las mujeres migratas. Un poco la intención era conocer con mucha mayor profundidad los contextos de expulsión y ya después trabajar con las mujeres ya en el proceso migratorio. Y empecé el trabajo de campo en septiembre de 2018, sí, en septiembre de 2018. Estaba en Guatemala cuando surgen las caravanas, ¿no? Y creo que fue como, pues sí, como desde el inicio empezar a seguir una intuición cuando las caravanas llegaron a Guatemala. Guatemala fue la primera vez que yo me encontré con las personas que venían en las caravanas, en la capital, y lo primero que vi fueron muchas mujeres, muchas familias, muchos niños. Y también, bueno, acá pongo una cita de una conversación que tuve con una mujer hondureña en la que justo yo le platicaba, pues estaba haciendo investigación, que en teoría en unas semanas me iría a Honduras, y ella me respondió, bueno, pues Honduras vino a ti. Y entonces fue como, pues sí, como no pude obviar lo evidente, y en realidad, pues ahí en diálogo con Patti y con Hiroko, que son directoras de tesis, pues decidimos que empezaba a acompañar la caravana. En un inicio decidí acompañar el recorrido de la capital de Guatemala, la frontera sur de México, realmente sin saber si eso iba a morir ahí, ¿no? En la frontera sur o iba a seguir. Y sobre el camino, pues más bien fuimos tomando decisiones, ¿no? Y hay un antropólogo que es Frank Peake, que justamente él trabajó en China cuando la emergencia del movimiento estudiantil, que habla de cómo la antropología puede responder a estos contextos cambiantes y a estos hechos impredecibles, y en realidad creo que un poco lo que terminé haciendo fue esto, ¿no? Él lo nombra antropología de emergencia, y que tiene que ver, pues más bien con una experiencia que se desarrolló durante el trabajo del campo, más que con la ejecución de un plan, proyecto, investigación, y que al final de cuentas no es muy distante de lo que es la reflexividad en las ciencias sociales y cómo está, pues sí, cómo las ciencias sociales van ajustando las investigaciones con las interlocutoras, interlocutores con los que se trabaja, pero también con el contexto. Y bueno, entonces creo que pues lo que sucedió, digamos, metodológicamente en este proceso, de investigación, es que al transformar las caravanas, esta inmovilidad en movilidad, pues el planteamiento metodológico inicial, que era una etnografía multisituada, pasó a ser una etnografía en movimiento, y básicamente pues consistió en el acompañamiento a la caminata de las personas, y en ese sentido, pues en poner el cuerpo en ese movimiento migratorio que estaba sucediendo. Y acá creo que, digamos, las dos cosas que me permitió hacer este acompañamiento al proceso migratorio de las caravanas, pues es, por un lado, tener una profundidad etnográfica, y por otro lado, hacer la investigación desde lo que considero, llamo y desarrollo en la tesis, que es la empatía radical, y que es, digamos, una postura epistemológica, en la que creo que es una forma de encontrar líneas de conexión con las mujeres migrantes en particular, y con las personas migrantes de las caravanas en general, pues a partir de reconocer también las desigualdades que permean entre nosotras. Entonces, lo que planteo con este concepto de empatía radical, o lo que busco plantear, es hacer un reconocimiento a una empatía política, ¿no? Que creo que se va como configurando a partir de tres elementos que retomo de otras autoras. Primero, una escucha atenta, lo que llama Sara Ahmed escucha atenta, y que tiene que ver, esencialmente, con escuchar sin arrebatar el testimonio de a quién le pertenece. Gloria González López plantea lo que es una ética consciente, que implica, pues justamente, tener esta reflexividad, pero no solo, digamos, en términos racionales, mitológicos, sino también intuitiva y emocional, con el contexto y con las personas con las que se hace la investigación. Y por último, pues planteo la cualidad de acompañar, que retomo un poco de lo que ha planteado tanto Ricardo Falla, como Nancy Shepard-Huge, de la antropología, como este proceso en el que las personas investigadoras tomamos un papel activo en la investigación, ¿no? No estamos simplemente observando, escuchando, sino que sentimos y nos posicionamos frente a esas emociones y también de forma racional frente a lo que va aconteciendo, ¿no? Y creo que, digamos, como estos tres elementos, lo que planteo es la postura epistemológica desde la que parto, pues configuran lo que Nancy Shepard-Huge llama esta antropología y corazón femenino, ¿no? Básicamente, digamos, parto de poner las mujeres caravaneras al centro de la construcción del conocimiento, como lo plantea la epistemología femenina, y feminista, perdón, y reconocer ese sitio intersubjetivo entre las mujeres y yo para construir conocimiento. Y acá, digamos, en esta parte de la tesis, hago también un planteamiento sobre algunas distancias que marcó con lo que se ha configurado con la investigación activista y que tienen que ver con, pues, la imposibilidad de cumplir con ciertos parámetros que han definido desde la investigación activista o incluso la investigación acción participativa de lo que configura esta forma de investigar y que tiene que ver con el diálogo y el consentimiento desde el inicio hasta el final del proceso de investigación con las personas, por la imposibilidad de cumplir con estos requisitos por el contexto, por las características del fenómeno migratorio, pero también porque creo que desde la investigación que trabaja con personas migrantes en tránsito, muchas veces se busca como hacer este proceso de investigación que hace una investigación activista más bien con las albergues o los espacios de atención y acompañamiento, pero esto me parece que, digamos, al final de cuentas, termina por excluir a las personas migrantes de este mutuo acuerdo y de este mutuo consentimiento de participación en el proceso de investigación y la devolución no es hacia las personas y no hacia las organizaciones y generalmente, pues, tanto organizaciones. Generalmente, pues, tanto organizaciones. Apagé el micrófono. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. Listo. Eso. Como, pues, generalmente tanto las organizaciones como quienes investigamos, pues, estamos en una posición de mayor privilegio frente a las personas migrantes y eso creo que pone en duda ciertos parámetros también de, incluso los consentimientos informados cuando la investigación se hace en estos espacios de acompañamiento y atención. marco una distancia por estas cosas, retomo algunos elementos de la investigación activista y también creo que hice una investigación activista con organizaciones y con redes de apoyo a las personas migrantes, pero, digamos, como en otra vía, ¿no? De intercambio de información, de apoyos, en fin, como para gestionar un montón de cosas que fueron surgiendo en el camino, pero con las personas, digamos, me posiciono desde este lugar que nombro como Empatía Radical. Y bueno, respecto a la profundidad etnográfica de esta etnografía en movimiento, creo que pues por un lado fue un poco obvio desde el día uno que el estar ahí con las personas enteramente era el mejor lugar para estar no solo en el sentido epistemológico, metodológico, sino también justo desde este lugar de empatía y de hacerme parte también de ese sujeto colectivo y del movimiento de la caravana. En algún momento de la tesis hablo de cómo pues al principio como que cuando me planteé bueno, sí, sigo el camino, no sigo el camino, ¿qué hago? Pensé, bueno, sigo el camino, pero pues puedo usar la beca para dormir en los hoteles, viajar en el autobús, etcétera. Y finalmente eso, bueno, ni era posible muchas veces, ¿no? Algunas veces recurría a eso cuando estaba enferma o demasiado cansada, pero también en realidad como este sujeto colectivo que era la caravana y que tenía una lógica de cuidarse colectivamente implicaba que si yo estaba ahí también me cuidaban a mí, ¿no? Y también me hacían parte de ese grupo. Esto evidentemente pues tampoco estaba libre de tensiones y de contradicciones permanentes que creo que justo la reflexividad iba haciendo como pues sí, haciéndome pensar como hasta qué punto seguía, no seguía todos los días y en cada momento básicamente. Y eventualmente esto también fue contraproducente, ¿no? Hay Frank Peech cuando habla de cómo se involucró con el movimiento estudiantil en China, también habla de esto de cómo involucrarte con esto, con las personas de esta manera o implicarte de esta manera también te coloca en un lugar en el que digamos estás en un plano crítico que es igual pero diferenciado a la vez, ¿no? Porque hay un pie, cuando empieza a haber una amenaza hacia ese sujeto colectivo, esa amenaza pues también toca a quienes nos involucramos pero nos toca de una forma diferenciada, ¿no? Evidentemente. Y esto pues en algún punto me llevó a decir pues ya no puedo acompañar porque si yo voy identifican a las personas con las que van y esta amenaza diferenciada las expone más a ellas que a mí, ¿no? Entonces pues esto digamos esta reflexividad me llevó al punto de que fuera inviable en algún momento ya seguir acompañando a las caravanas. Y bueno, más en términos ya concretos y metodológicos creo que al final le cuentas lo que se configuró y es pues como el título de este seminario es esta etnografía en movimiento que lo que implica es que es una etnografía que no se ancla a un territorio en específico es un trabajo de campo sin campo en particular Amelia Frank Dittale lo nombra así un campo sin sitio y en ese sentido pues digamos lo significativo de la etnografía está anclado a la experiencia y en concreto a la experiencia en movimiento y el tránsito se vuelve relevante por sí mismo ¿no? No como un espacio relevante en torno al origen y el destino como generalmente lo plantea la etnografía multisituada. Y bueno a pesar de que esto implica como un vuelco como al planteamiento más clásico o a la antropología más clásica que se ancla territorialmente a un sitio en realidad al final de cuentas también es que la antropología clásica está en todo el trabajo de investigación ¿no? Al final las técnicas de investigación siguen siendo las mismas la observación participante las entrevistas y digamos de forma muy muy concreta también utilicé pues la fotografía como una herramienta y como un recurso justo por esto de que no tenía un plan de investigación a desarrollar durante ya el trabajo de campo pues más o menos fui haciendo uso de los recursos que tenía en la mano y la fotografía fue esencial porque me permitía creo que en un principio incluso me permitió como acercarme de una forma más fácil a las personas ¿no? como que la cámara es algo más pues sí más amigable y más sencillo que llegar a preguntar y hacer ¿no? como entrevistas fue imposible casi en el tránsito y las personas reconocen la cámara como algo incluso lo asocian al principio como estás documentando fotografiando como si fuera investigación periodística ¿no? y poco a poco pues eso me permitió pues acercarme y también pues ir conociendo a las personas con más profundidad fue una herramienta porque me permitía registrar cuando pasaban cosas que pasaban cosas todo el tiempo muy fugaces y al mismo tiempo y fue un objeto de análisis también ahora reflexionándolo para este seminario porque al final de cuentas eso me permitió como tener el registro de todo el tránsito y cuando terminé el trabajo de campo las fotos me permitieron reconstruir a posteriori el diario de campo ¿no? o sea mi diario de campo eran notas notas de voz muy sintéticas que casi no podía hacer y las fotografías audios sobre todo también ¿no? del entorno del ambiente y bueno dentro de la antropología audiovisual en realidad hay como generalmente este debate entre otros sobre si las fotografías son esto ¿no? un objeto de análisis o una herramienta de investigación yo creo que en mi caso durante el proceso del trabajo de campo fueron las dos y en la tesis al final decidí plasmarlo como otra forma de información en sí misma ¿no? en un inicio había empezado a colocar como fotografías en el texto de una forma más descriptiva o ilustrativa pero después decidí que no que las fotografías eran tantas y transmitían tanto que mejor las separaba del texto y entonces recurría a los fotoensayos y dentro de cada capítulo de la tesis pues hay un fotoensayo que busca pues transmitir en sí mismo algo de esta experiencia y bueno digamos ya de manera muy concreta que el lugar y tiempo en el que se ubica la investigación es eso septiembre 2018 agosto 2019 el primer mes y medio estuve en Guatemala con una estancia muy cortita en El Salvador y después pues acompañé el recorrido de principalmente dos caravanas en realidad empezaron a ser como un movimiento continuo salían pero digamos que yo fui con un grupo inicialmente hasta Tijuana y luego con otro grupo desde San Pedro Sula hasta Ciudad de México entre octubre y marzo y finalmente los últimos tres meses del trabajo de campo estuve de regreso en Honduras trabajando pues con mujeres que habían estado en las caravanas habían regresado sus familias mujeres que habían migrado y habían regresado un poco regresando al planteamiento inicial del proyecto de también conocer con mucha más profundidad los contextos de origen de las mujeres y bueno creo que esta metodología lo que me permitió es conocer entender y valorar la vida cotidiana que sucede en el camino de los procesos migratorios y eso es parte de la profundidad etnográfica muchas veces desde los discursos sobre todo políticos mediáticos pero incluso desde algunos análisis académicos o de organizaciones se ha planteado a las caravanas pues como no como no reconociéndoles como un sujeto político sino como un objeto político y creo acá que esto bueno lo construyo con varios elementos en la teoría feminista pero creo que esto hace una doble despolitización del movimiento de las caravanas o sea por un lado reduce la acción política únicamente a lo estatal pero por otro lado invisibiliza pues el trabajo de mantenimiento y sostenimiento de la vida que ocurría todo el tiempo en este movimiento migratorio y creo que eso es pues uno de los hallazgos centrales ¿no? como la etnografía en movimiento me permitió hacer una etnografía del trabajo de reproducción social que realizaban las mujeres en el tránsito migratorio principalmente las mujeres no exclusivamente y acá digamos voy un poco analizando cómo esta organización de las caravanas digamos su condición sine qua non era este trabajo de reproducción social que lo que permitiera sostener la vida en el camino y bueno digamos en la etnografía pues voy haciendo un recuento de cómo están presentes las tres dimensiones del trabajo de reproducción social ¿no? la fuerza de trabajo los trabajadores los no trabajadores y futuros y potenciales trabajadores hubo embarazos y nacimientos en el tránsito consistía en este trabajo muy cotidiano de mantener los cuerpos pues que caminaron de aproximadamente cinco mil kilómetros conseguir comida descansar curar en fin lavar limpiar esos cuerpos pero también digamos el trabajo de reproducción implicaba por un lado buscar los medios para trasladar a esos cuerpos ¿no? a veces era caminando pero no casi no todos los recorridos fueron caminando de hecho la mayoría no fueron caminando pero sí buscando los medios para recorrer y también haciendo frente a la violencia y a la represión que luego se fue desplegando en el camino ¿no? y entonces digamos esto va configurando el trabajo de reproducción social como estas actividades cotidianas pero que se despliegan en tiempos extraordinarios y que en las caravanas esencialmente se colectivizaron ¿no? las mujeres buscaban la alimentación el descanso el cuidado la limpieza y el pelearse con las autoridades no solo para ellas y sus familias sino para el grupo en general ¿no? para personas desconocidas pero que alguien se caía y entonces ahí estaban ayudándole y curándole para que siguiera el camino y retomo un poco acá el planteamiento de de que habla sobre la ética femenina en un contexto patriarcal y como la esta ética femenina en contextos patriarcales pues corresponde con lógicas que tienen que ver más de cooperación ayuda mutua corresponsabilidad y justamente el cuidado de los cuerpos y lo que planteo es que justamente digamos al ser el trabajo de reproducción social colectivizado lo que posibilitó las caravanas pues son es una lógica femenina la que va moviendo a este sujeto colectivo ¿no? y configurando también a este sujeto colectivo y esto digamos lo que termina por hacer pues es una politización de este trabajo de reproducción social no solo porque se lleva al espacio público de forma literal y simbólica sino porque es este trabajo de reproducción social el que permite interpelar al gobierno global de las migraciones a las políticas que buscan ¿no? hacer este tránsito pues imposible para las personas que violentan a las personas en el tránsito en fin y de esta forma digamos las caravanas hicieron pues de la reproducción de la vida un proyecto político y digo que las caravanas tienen esta lógica femenina porque digamos era real concreta este cuidado colectivo pero también esto va muy de la mano y totalmente vinculado a la conformación demográfica de las caravanas y esto justamente no es casual está profundamente vinculado en su gran mayoría la caravana estaba conformada por dos contingentes un contingente en el que eran principalmente familias mujeres niñas y niños y otro contingente en el que eran principalmente hombres solos jóvenes y había muchas tensiones en estos tres dos contingentes que ahorita voy a ir explicando pero por dar cuenta de cómo esto pues se vivía ¿no? un poco en las caravanas digamos pues arriba del 60% del contingente estaba conformado justamente por mujeres niñas y niños lo cual digamos era como pues una evidencia más de este proceso de feminización de la migración del que se ha venido hablando y estudiando por décadas pero también da cuenta justamente de esta lógica de cuidado femenino las mujeres justamente salieron porque podían salir en colectivo y podían salir con sus hijas y con sus hijos y y esta bueno la gráfica de arriba son datos que de un conteo que hizo el ayuntamiento de Suchete cuando las personas entraron a México y la la gráfica de abajo son datos que hizo que recopiló el COLEF en una encuesta en el albergue al que llegaron las personas en Tijuana y justamente y justamente acá la parte de abajo se preguntan las personas cómo viajaron y pues arriba el 53% de los hombres viajaron solos y luego el 15 no 19% viajaron con amigos y en cambio las mujeres arriba del 58% viajaron con 1 o 4 familiares y arriba del 23% con 5 más familiares entonces justo esto es reflejo de estos contingentes que conformaban la caravana y de cómo esto digamos bueno ahora paso a explicar cómo se iba tensionando durante el camino para el contingente familiar o predominantemente familiar la prioridad era avanzar juntos y para el contingente de los hombres la prioridad era avanzar rápido y esto generaba tensiones todo el tiempo y acá explico un poco que en realidad pues el movimiento siempre era impredecible siempre habían hechos acontecimientos a cada instante que planteaban retos a la caravana de cómo seguir juntos y entonces estas lógicas entraban en tensión digamos esta impredecibilidad no es creo que no es negativa en sí misma creo que justo mucha de la potencia de la caravana estaba en esta en esta falta de predictibilidad pero muchas veces aquí era donde empezaban a como tensionarse estas dos lógicas y generaba muchas veces también rompimientos ¿no? esta lógica individualista del contingente pues más masculino pues justo lo que buscaba y acá lo tomo también otra vez a Carol Gillingham es esta ética más bien del beneficio propio que pone esta autonomía personal individualista por encima de estas relaciones de cuidado y de responsabilidad colectiva ¿no? y bueno esto digamos iba planteando retos y la caravana en el tránsito migratorio pues fue desarrollando mecanismos para intentar que estos estas tensiones en estas tensiones digamos prevaleciera la lógica de cuidado colectivo no siempre se lograba pero muchas veces sí y así se fueron generando mecanismos organizativos que fueron mecanismos organizativos pues muy sencillos para poder operativizar acuerdos mínimos ¿no? que cambiaban todo el tiempo pero bueno al menos más o menos ayudaba a una organización de pues 7000 personas que era realmente imposible ¿no? pero que tenían que ver con en un inicio se hicieron grupos en redes sociales en Facebook en Whatsapp donde la gente se iba comunicando esto muy pronto se volvió obsoleto e inoperable y empezaron las asambleas nocturnas las asambleas nocturnas sucedían todos los días y eran estos espacios de toma de decisión básicos sobre si salimos mañana o no salimos mañana descansamos hasta donde vamos y empezaron a surgir pues liderazgos que también eran muy cambiantes que se ponían unos chalecos verdes y entonces se les decían los chalecos verdes que eran pues quienes ayudaban a operativizar estos acuerdos y a despertar a la gente a la hora que se había acordado salir y a ayudar a la gente a tomar pues los aventones que daban los vehículos solidarios en fin a repartir comida cuando llegaban las donaciones de comida en fin se fueron generando estos mecanismos estos mecanismos ayudaban a esto a que prevaleciera esta lógica de cuidado y de organización y de responsabilidad colectiva alguien está abierto el micrófono es que acabo de entrar voy a ver y lo hacemos Liliana podrías apagar el micrófono por favor creo que el administrador también puede o sea si colegas aprovecho para decirles que solicitan en sociales que centren más la imagen de la cámara que dice sala 3 Juárez 87 porque en el Facebook no se ve bien la ponente o sea no es esta que tienes enfrente de ti Margarita sino una que sale de arriba es la de la transmisión que está mal centrada super ya este pusimos automático entonces se supone que y bueno y creo que bueno esto digamos a grandes rasgos lo que fue generando fue esta organización para defender la vida y y de aquí digamos como lo que me lleva a plantear como esta pues sí esta etnografía es que las caravanas se configuraron como un proceso de resistencia porque digamos no sólo eran un un movimiento para responder a ciertas amenazas para hacer frente a ciertas amenazas sino que también afirmaban y posibilitaban la vida ¿no? que básicamente pues eso es lo que lo que lo que implica la resistencia ¿no? hacer frente al mismo tiempo que sostener y hacían frente como ya lo dije ¿no? pues a las condiciones que obligaron a las personas a salir de sus países pero también las amenazas que enfrentan en los espacios de tránsito derivadas pues de las políticas del gobierno global de las migraciones y posibilitaban entonces esta vida en el camino a partir del trabajo de reproducción social de las mujeres principalmente y digamos esto me lleva como al planteamiento teórico que hago en el que retomo la teoría autonómica de las migraciones que justamente plantea esto ¿no? como la migración es un movimiento en sí mismo y por ende bueno se nombra como fuga desde esta teoría pero digamos lo que plantea la teoría autonómica de las migraciones es ver a la migración desde este nudo crítico entre capital y producción social ¿no? y acá lo que lo que considero es que si estamos hablando de la migración de las mujeres con esta lógica de cuidado el nudo crítico lo tenemos que colocar desde el enfoque entre trabajo de reproducción social y capital y entonces esto es justamente lo que nos lleva a plantear esta fuga como un proceso de reexistencia ¿no? digamos acá pues introduzco la mirada del marxismo feminista que también tiene sus cúmplices con la teoría autonómica de las migraciones y el marxismo autonomista y bueno digamos que esto pues también tiene sus límites ¿no? no no quiere decir que la reexistencia digamos logre transformarlo todo logra transformar muchas cosas pero pues hay también muchas contradicciones y límites en varios momentos de la tesis retomo este concepto de que habla de la esencialización estratégica ¿no? de cómo los movimientos sociales para lograr transformar o al menos acudir ciertas relaciones de poder existentes pues muchas veces tienen que recurrir a este esencialismo estratégico y creo que esto era algo muy presente en las caravanas en el sentido de que se hacía una esencialización de este grupo de las mujeres y los niños ¿no? como una forma también de interpelar al gobierno global de las migraciones de como poner por delante esta necesidad de protección y cuidado interpelar a las autoridades en fin era digamos no es ni positivo ni negativo permitía algunas cosas pero tampoco permitía otras esta esencialización estratégica y en ciertos momentos lograba movilizar estos mecanismos pues de de organización por ejemplo cuando se tomó una de las decisiones más fundamentales para las personas era llegando a la Ciudad de México saber hacia qué frontera seguirla el movimiento ¿no? si hacia pues sí cualquier ciudad en la frontera norte de México y pues para la lógica del contingente de los hombres que era priorizaban avanzar rápido pues muchos planteaban irse hacia Tamaulipas que es pues digamos el camino más corto y más rápido pero las mujeres tenían mucho miedo de ir hacia Tamaulipas ¿no? o el contingente familiar tenía mucho miedo de ir para acá y más bien planteaban vámonos hasta Tijuana es lo más lejos pero es lo más seguro en el tránsito y la llegada y quedándonos en esa ciudad seguro dentro de ese parámetro de las ciudades fronterizas de este país pero bueno el punto es que digamos como en ciertas decisiones claves esta esencialización estratégica lograba que prevaleciera esta lógica de cuidado ¿no? justamente en la Ciudad de México se hizo una asamblea solo de mujeres donde se habló un poco de esto ¿no? de hay que los hombres nos necesitan porque saben que el apoyo viene por nosotras y por los niños entonces tenemos que presionar para que la decisión de la asamblea en la noche que era la asamblea grupal sea irnos hacia Tijuana y se movilizó esta esencialización para justamente lograr lo que este contingente quería se logró pero en muchas otras ocasiones pues también implicaba que esto pues digamos era utilizado ¿no? sin realmente ser valorado o sin realmente tener en consideración a las mujeres a los niños a las familias digamos esta tensión además pues digamos reproducía ciertas desigualdades también dentro del grupo de la caravana pero además digamos era exacerbada también constantemente pues por los dispositivos del gobierno global de las migraciones porque al final de cuentas también jugaban con esto ¿no? a veces ofreciendo transporte ¿no? como para justamente fragmentar al grupo ¿no? como jugando con estas tensiones y bueno esto creo que al final también se reflejó en que durante el tránsito hubo una masculinización de la caravana en la encuesta que se hizo en Tijuana ya en el albergue digamos había ya un arriba del 60% del contingente ya eran hombres y pues el 40% eran mujeres niñas y niños ¿no? esto también tuvo implicaciones muchas mujeres dejaron de avanzar en algún punto del camino se quedaron en ciertos puntos regresaron y también muchos hombres que estaban en el camino se sumaron a la caravana porque también les permitía esa movilidad que no habían encontrado ¿no? de forma individual en sus proyectos y bueno y bueno ok para ir empezando a cerrar sí bueno creo que sí voy a ir ¿tienes? este otro de los hallazgos principales que me permitió ¿no? esta etnografía fue justo algo que estaba planteado en mi proyecto de investigación inicial pero con un carácter muy distinto ¿no? y que era ver un poco cómo las mujeres iban teniendo transformaciones subjetivas en estos procesos migratorios asociados a estos procesos migratorios y acá un poco pues lo nombro como puntos de no retorno porque muchas mujeres regresan regresan a sus países de origen porque quisieron porque fueron deportadas o porque pasaron múltiples circunstancias que les hicieron regresar pero no regresan de la misma forma ¿no? ellas lo expresan así regresé pero no regresé igual y entonces eso considero que estas transformaciones para algunas mujeres eran digamos como en las entrevistas y ya en los diálogos posteriores a las caravanas eran diálogos como muy reflexivos y retrospectivos y muchas iban como reconociendo en algunos casos que había sido un proceso ¿no? como durante el camino de darse cuenta de ciertas cosas que querían cambiar en sus vidas o que ya no estaban dispuestas a aceptar en sus vidas y para otras habían sido como también momentos muy concretos ¿no? cuando salí de mi país cuando llegué a estar en ojo pero en todas la mayoría habían habido estos con las que yo hablé claramente no puedo hablar con todas habían habido estos momentos en el tránsito ¿no? y después de las caravanas reflexionaban sobre esto y sobre cómo pues el haberse ido en esta migración les había digamos era un proceso como de autorreconocimiento y autovaloración en el sentido de probablemente muchas no habían decidido su maternidad no habían decidido ser jefas de familia quedarse al frente de sus hogares en fin como múltiples situaciones que vivían y que las orillaron a salir pero en el camino digamos como ejercieron esa capacidad de decisión ¿no? y eso implicaba pues también saberse autónomas capaces de desear de decidir de actuar y darse cuenta de que habían podido por acá pongo como algunos de los fragmentos de estas entrevistas donde van hablando de estos momentos clave y las mujeres incluso a veces lo nombran como un proceso de sanación o como un proceso de liberación el haberse salido y haberse sabido capaces de salir y de hacer este proceso migratorio digamos como los momentos muy concretos y particulares van anclados a sus historias personales íntimas individuales pero al final de cuentas están anclados a esta experiencia colectiva que fue justamente posible por la conformación de este sujeto colectivo ¿no? el que pudieran haber hecho este tránsito muchas justo decían esto ¿no? yo salí en grupo porque era la única forma en la que podía haber salido con mis cinco hijos ¿no? sino de otra manera nunca hubiera podido salir y bueno en este sentido digamos el trabajo de reproducción social o este trabajo de cuidados también se resignifica porque hay esta valoración de que también es para sí mismas este trabajo de cuidados ¿no? no solo es como en este deber ser para los demás sino que también ellas pueden colocarse en el centro de sus vidas y desear querer hacer para ellas mismas ¿no? no solo para los demás y bueno un poco por acá digamos también voy problematizando esto digamos a lo largo de toda la tesis ¿no? hasta dónde sí hasta dónde no qué cosas se van tensionando digamos que a grandes rasgos pues también muchas de las mujeres después no necesariamente lograron pues sí las condiciones materiales de vida que querían ¿no? regresaron a veces incluso a condiciones pues más complejas en fin esto también los puntos de no retorno en ese sentido no son fijos estáticos y unidireccionales ¿no? van también pues moviéndose y teniendo procesos más circulares en general ¿no? y bueno digamos que como en términos también más amplios las caravanas también fueron empezando a generar otro tipo también de obstáculos de límites ¿no? a este proceso de resistencia durante el tránsito de octubre de 2018 a marzo de 2019 fue muy evidente también cómo hubo una transformación en primero una acogida y como muchas prácticas de solidaridad de los lugares por los que pasaban las personas y eso se fue transformando en hostilidad en un inicio o sea recuerdo había lugares por los que pasaban la caravana donde eran menos pobladores de lo que era el grupo en la caravana y la ayuda humanitaria sobraba sobraba la comida sobraba el agua o sea era de verdad desbordante esta solidaridad pero esto con el transcurso de los meses pues se empezó a transformar ¿no? y esto implicó obstáculos para las caravanas pues ya de de 2019 que justamente pues también este cuidado colectivo se sostenía también por estas redes de apoyo externas a la caravana ¿no? y eso empezó a mermar y eso empezó a mermar pues en el proceso de las caravanas digamos también empezaron a digamos a reconfigurarse pues mecanismos de gubernamentalidad migratoria hubo una remilitarización de las fronteras empezamos a ver los operativos pues de contención cada vez más violentos en Centroamérica por ejemplo pues empezaron estas declaratorias de estado de sitio en las zonas fronterizas cuando se movilizaban las caravanas entonces vemos también como esto pues de una cierta forma también revira y al final termina sí por mermar porque pues después de 2019 al día de hoy continúan habiendo caravanas muy seguido al día de hoy hay caravanas pero ya no llegan a la frontera con Estados Unidos como llegaron estas primeras caravanas y bueno por acá como algunas reflexiones finales pues en realidad también como para abrir el diálogo creo que en general pues un poco de lo que doy cuenta en la tesis es justo de cómo el trabajo de reproducción social sigue siendo asignado de manera predominante a las mujeres en las migraciones esto tiene un potencial de subversión y que en el caso de las caravanas permitió a las mujeres muchas cosas pero también reproduce también otras desigualdades ¿no? creo que también la mayor tensión que hay en este proceso entendido como resistencia pues es que las caravanas tampoco se proponían transformar este sistema del que huían y al cual estaban confrontando en la acción y en ese sentido pues también el trabajo de reproducción social pues estaba sosteniendo esa fuerza de trabajo que después va a ser explotada ¿no? en los lugares de origen cuando las personas van a pues sí a llegar a trabajar en diferentes lugares ¿no? creo que este proceso de resistencia sí logró la producción de una comunidad fue también como sí muy tangible como se desarrolló un sentido de pertenencia y se desarrolló esa comunidad en el tránsito que tenía pues sí lógicas de cooperación de ayuda mutua de corresponsabilidad distintas a las lógicas capitalistas pero tampoco realmente transgredía esta necesidad de acumulación ¿no? inserta en la migración digamos las caravaneras lo que ya mencionaba también enfrentan otras condiciones de dominación y de opresión una vez que que se dispersa la caravana y creo que también esto está asociado justo al al hecho de que la etnografía el movimiento el sentido de pertenencia está anclado a esa experiencia que es fugaz y que cuando termina termina esa comunidad y termina ese movimiento ¿no? hay una limitante ahí como muy grande digamos por otro lado esto permitió a las personas existir en un sentido literal ¿no? hay algunos de los de las de las historias de las mujeres ¿no? que hablaban pues de amenazas a sus vidas muy concretas y y las caravanas les permitieron literalmente seguir viviendo eh pero bueno eh ahí están estas estas tensiones ¿no? es fugaz pero al mismo tiempo pues va dejando huellas registros memoria eh que creo que pues al final lo que hicieron eh no es en en un sentido de ganar una cierta lucha sino de abrir posibilidades ¿no? de otras prácticas eh pues de de mayor libertad de mayor colectividad para las mujeres y para las personas que que fueron parte de estos procesos y por ahí lo dejaría muchas gracias Margarita por tu exposición y este y la investigación tan compleja ¿no? y este pero creo que nos iluminaste muy bien eh cómo estuviste construyendo una nueva metodología eh una situación de de emergencia o sea no nada planeada pero o sea tuviste que reflexionar día a día para poder seguir con este con este proceso de investigación y de las caravanas y también creo que nos mostró muy bien el papel central que eh jugaron las mujeres que suele ser eh invisibilizado nos mostró muy bien el papel central que tienes que pagar tu micrófono tratando de quitar el sonido para ver los comentarios ya los tienes entonces yo creo que bueno es muy muy valioso ¿no? esa esa visibilización de de las mujeres caravaneras y sobre todo esas contradicciones que se producen en el camino a través de la reproducción social que ellas realizan ¿no? de la lógica femenina y la lógica masculina de cuidado entonces yo creo que tenemos este muchos aspectos y elementos para discutir de manera profunda y ahora este vamos a dar la palabra a nuestros comentaristas primero voy a presentar al doctor Yelco Castroneira es profesor de antropología política en la Universidad Iberoamericana de México desde 2008 en sus estudios se ha interesado por los fenómenos políticos y las violencias asociadas a las movilidades humanas particularmente ha puesto atención en el análisis del régimen de control migratorio y las distintas situaciones que experimentan migrantes desplazados y demandantes del asil el interés por comprender las violencias extremas y las sociedades en movimiento ha captado su atención lo cual se ha traducido en un énfasis también creciente por estudiar los desafíos metodológicos y etnopáticos de trabajar en este tipo de contextos es miembro del sistema nacional de investigadores de México nivel 2 en la Universidad Iberoamericana coordina la línea de investigación de redes de poder complejos legales y producción de violencias en el departamento de ciencias sociales y políticas sobre todos estos temas ha escrito y disminuido tesis de postgrado con la complicidad de sus estudiantes ha publicado varios libros y números de revistas de investigación su última publicación de enero de este año es movilidades humanas en crisis estudios comparados en las fronteras de las Américas y Europa donde es uno de los cobradores de la obra junto a Alejandro Agudo Sánchez y Catherine Boris ediciones de la Universidad Iberoamericana y muchas gracias Yerko aceptar comentar el trabajo de Margarita a pesar de que estás en un congreso allá en Argentina pero de veras te agradecemos muchísimo tu entusiasmo y colaboración adelante Yerko Bueno buenos días a todos a todas por allá amigos queridos amigas la verdad para mí ha sido como un privilegio agradezco muchísimo la oportunidad de poder haber leído esta esta magnífica tesis no lo digo y van a ver por qué solo por cumplir y dar flores aquí a Maggie sino quiero resaltar que quizás de alguna manera Maggie tuvo la fortuna entre comillas con muchas comillas de encontrarse en campo en un momento histórico coyuntural determinado y al observar este proceso que estaba en ciernes que estaba comenzando de las caravanas y tomar la decisión y tener las condiciones políticas emocionales materiales económicas para poder seguirlas y hacerlo digamos transforman todo esto a esta tesis en una tesis que tiene que publicarse esto tiene que ser un libro esto tiene que ser mucho más allá que artículos sí por supuesto pero lo interesante aquí es leer la obra completa seguir seguir la narrativa aparece una película muchas veces donde vas describiendo cómo hacen sus sus casitas cómo consiguen alimentos cómo llegando a un pueblo van a una farmacia y consiguen medicamentos curan curan heridas cómo se dan estas asambleas en la noche cómo está la tensión frente al enfrentamiento a cuarteles al hostigamiento constante y a la y a la voluntad de engañar de parte de las autoridades no esta constante voluntad de engañar de señalar que son tantos kilómetros para llegar al próximo pueblo y no es cierto mucho más de que pueden recibirlos en un gimnasio en un municipio más próximo y no hay agua en esas condiciones en fin creo que vas mostrando a través de esta de esta tesis algo que es único algo que es único lo que hemos escrito sobre sobre caravanas yo mismo tengo un artículo sobre las caravanas yo me enfoqué justo en los procesos de xenofobia de los cuales fui testigo en Tijuana y me llamaron mucho la atención porque fueron seguidos digamos de un proceso de hospitalidad absoluta donde se les recibió y se hizo un montón de cosas pero poco tiempo después muy poco tiempo después no habrán pasado más de cuatro o cinco meses hay una hostilidad absoluta agresiones golpes grupos que se conformaban en whatsapp espontáneos entre comillas para ir a agredir a las personas migrantes en la frontera en fin creo que creo que algunos hemos tratado de escribir sobre estos fenómenos que nos parecieron súper interesantes pero tú seguiste todo el proceso tú seguiste de forma longitudinal de forma horizontal de forma histórica un proceso que fue corto en el tiempo pero que es súper profundo que es súper profundo y tú en lugar de yo voy a confesar aquí yo tengo varios alumnos que han hecho esto pero se han dormido en hoteles no han podido seguir el camino completamente se han y no es para culparlo tampoco creo que aquí hay una cosa como más más compleja que es pensar que tú tienes una crítica radical y muy fuerte al activismo me imagino que estás pensando en personas muy concretas en itinerarios muy concretos en obras muy concretas en posiciones performativas pero no reales de ciertos actores y actoras de la academia pero también preguntarse qué significa el activismo hasta dónde podemos llegar cuál es el solo límite tú fuiste testigo privilegiada privilegiada absolutamente y en lugar de haber simplemente hecho una tesis y transitaste por un rito de pasaje del cual sabemos muy poco sobre ti o sea no yo creo con muchas interrelaciones de hecho voy a decir un montón de cosas quizás más desordenadas aquí pero creo que esto amerita varios cafés varias cervezas varias conversaciones varias mesas varias juntas para conocer más para saber más para problematizar más para discutir más la tesis es súper potente porque muestra este impulso de vida esta esta como los cuidados digamos como en esta base del capitalismo y como lo muestran mucho a través de Federici y otra autora como aquí se transforma en una politicidad candente caliente anarquista son máquinas de guerra a mí me recordó mucho el trabajo de Pierre Castrés y la guerra contra el Estado o me recordó mucho también esta idea de lo molar y lo molecular de Deleuze que está en Mil Mesetas hay un par de capítulos ahí en esa obra maravillosa que explican muy bien fenómenos políticos y aquí vemos como una organización porque también o sea que hay una tu aporte no solo es hacia los estudios con enfoque feminista no solo es hacia la migración sino que también tiene que ver con 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 entender qué significan los movimientos contemporáneos los movimientos sociales para decirlo rápido contemporáneos pero que se enfrentan que molestan al Estado que molestan al sistema de control migratorio en este caso al régimen global de las migraciones de la frontera ¿no? ¿por qué molesta tanto? y precisamente yo creo que hay un carácter como molecular de estos donde todo se hace evanescente donde esta misma impredecibilidad de lo que va a pasar al día siguiente lo hace en un movimiento que molesta pues o sea justamente lo que vemos de parte de los aparatos de Estado es justamente el intento siempre de apropiarse de esos aparatos de guerra de esas máquinas de guerra ¿no? y aquí hay un intento por apropiarse de la máquina de guerra y al final quizás el Estado triunfa de alguna manera ¿no? porque logra hacer que se divida el movimiento que apoya desde monjas desde activistas desde mil personas porque esto es un caleidoscopio de actores ¿no? no solo las migrantas en sí mismas ¿no? que tú lo muestras muy bien porque tú no te casas con una o sea creo que también está muy bien ponderada es políticamente muy poderosa la tesis porque no hay manera de cómo contradecir tu narrativa digamos en un sentido porque tú estuviste ahí tienes una posición de privilegio absoluto y eso y eso te da un nivel de autoridad brutal porque no estás construyendo una tesis ni para hacer una apología de las mujeres sin un contenido político ni tampoco para bueno no sé simplemente muestras una realidad social de una manera muy profunda con todas sus contradicciones y con un resultado final que voy a tratar de recogerlo que que tiene algo de esperanza pero tiene mucho de desesperanza ¿no? tiene mucho de desesperanza entonces a mí se me antoja un libro después te voy a decir por qué cómo por dónde podría a mí se me ocurre yo te suscribiría cómo poder trabajarlo esta etnografía en movimiento también es como súper compleja yo he visto he sido testigo en México en estos 22 años que llevo viviendo aquí de cómo han cambiado las formas de hacer etnografía con pueblo en movimiento y con personas y con etcétera comunidades ¿no? y hoy día esto que hiciste tú es parte de algo muy contemporáneo ¿no? muy contemporáneo por eso este estudio es muy contemporáneo porque va a mostrarnos de una forma muy compleja y muy profunda ¿no? qué pasa con las mujeres en un contexto que lo muestro claramente la invisibilización histórica el ninguneo epistémico etcétera etcétera siempre se relegaciona a un plano secundario y aquí las figuras masculinas casi ni aparecen los hombres ni aparecen no hay y eso no tiene ningún problema todo lo contrario es súper poderoso que no aparezcan se antoja interrogar a aquellos hombres que siguen y que cuidan bebés se antoja interrogar a los varones que se van sin cero conciencia de que les dan aventón porque van con mujeres con hijos o sea creo que hay muchas cosas que averiguar ahí pero eso será agenda de otros y de otros que quizás podamos retomarlo pero a partir de tu empatía radical tú nos muestras cómo las mujeres tienen un lugar muy poderoso tienen un lugar muy poderoso y todo este está en la potencia del cuidado del cuidado colectivo del cuidado individual está es radical y es súper poderoso el mensaje es súper poderoso porque habla de ayuda mutua habla de comunalidad es súper anarquista o sea me acordé de Cropto King y ayuda mutua su gran libro o sea eso es cuidar al bebé limpiar hacer la casita meter a los chicos a dormir preocuparse primero por alimentarlos a ellos etcétera todo eso habla de de un proceso de movimiento que no puede sino ser colectivo y claro van mostrando cómo es el proceso paulatino de masculinización de poner en su lugar y ordenar las cosas desde el punto de vista patriarcal aquí las cosas son como son lo que refleja es que las caravanas finalmente nunca escaparon de esa lógica del imperio heteronormado etcétera etcétera no escapó nunca digamos a pesar de toda la potencia que tenían y que tienen y que siguen teniendo porque a partir de esos puntos de ruptura pues estas mujeres nunca van a volver a ser las mismas ¿no? y tú tampoco y eso sí yo creo que es un reclamo para el libro que tendrías que tú tratar de hablar más de tu debilitamiento hablas en un renglón de una crisis que tú que se te fue el habla se te fue no tenemos idea y no es por saber ni por entrar en la en la morbosidad reflexiva etnográfica pero sí es interesante porque hay una potencia de cuidado que tú tuviste que haber tenido ¿no? como luchaste contra el artago contra la impotencia la injusticia el dolor las historias el ver que las autoridades mexicanas se comportaban con esta idea con esta voluntad de engañar ¿no? con esta permanente voluntad de engañar por no hablar de las voluntades de desaparecer de asesinar de marginar de excluir etcétera etcétera estamos hablando simplemente los tipos que los mandan ahí y cuentan cualquier cuento le vamos a dar tarjeta le vamos a dar tal le vamos a dar y en realidad estas personas tampoco las carabineras jamás se compran esto y también no se chupan el dedo jamás están siempre de una forma crítica porque tienen en su haber un entrecruzamiento de patriarcado pero también un entrecruzamiento de violencias múltiples por las cuales su naturaleza naturaleza son un concepto horrible pero bueno su impulso su potencia es siempre cuidarse porque aquí hay un pacto de origen y tú lo planteas de una manera porque bueno pasaste por todas las etapas fuiste cocinera intermediaria con autoridades buscaste recursos compañera de ruta de noche hablaste con ella infinidad de cosas creo que eso le da una densidad hiperpotente a la investigación y me encanta que los líderes no aparezcan me encanta que hay dos renglones para hablar de Irineo Heiman Vázquez y otras personas me faltó más también que hubieras tratado quizás claro porque obviamente uno quisiera pedir todo pero haber hablado más de esta tesis de la manipulación cómo históricamente se utiliza esta tesis de la manipulación vamos al zapatismo el zapatismo jamás fue un movimiento indígena fue un movimiento de unos chicos del norte que bajaron y luego la iglesia radical que le embolinó la cabeza a la gente y los convenció entonces los indígenas son tan niños infantilizados es la infantilización de la gente que finalmente terminan siguiendo a cualquier que les dice cualquier cosa y tú lo muestras claramente hay una violencia estructural condiciones estructurales y esto es una huida esto es una huida de condiciones estructurales que las llevan a ir transformándose también a lo largo de la ruta y lo muestras claramente estas personas cómo se van transformando cómo hay episodios puntuales que no sé si tiene que ver con la conciencia feminista porque no no es simplemente no es o sea no es simplemente no es no es no es conciencia feminista como lo discutió cierto feminismo sino más bien es como realmente una una posición donde donde no hay una vuelta atrás como lo describe bastante bien y aquí yo ya voy a seguir y voy a y voy a voy a avanzar la fotografía es tan fantástica probablemente alguien como muy técnico diría bueno aquí hay un problema de composición los elementos este el encuadre qué sé yo pero en realidad como están sacadas muchas se ven improvisadas en el sentido que te daba como el prurito etnográfico de llegar y poner la cámara pero están sacadas como de vuelta pero muestran una realidad o sea el conjunto de cada una de las muestras que vas anteponiendo los capítulos son geniales porque te ubican este del punto de vista de lo que tiene la tesis que es densidad emocional tiene mucha densidad emocional ¿no? ahora simplemente para mencionar un par de tesis que son fundamentales en la obra yo creo que hay que recuperarlas porque son muy potentes ¿no? el tema bueno ya decíamos las mujeres caravaneras ¿no? que es el objeto de reflexión de análisis de tratar de comprenderlas ¿no? tampoco hay un énfasis generalista para hablar de todas las mujeres desde un mismo punto de vista de todos los hombres con un mismo punto de vista te detienes en historia en conversaciones en momentos en la cocina especialmente que la cocina es como de una densidad etnográfica brutal ¿no? ahí aparecen mil cosas ¿no? y mil formas de subversión de discusión cuando ellas se autodefinen como más inteligentes que los hombres estos cabrones quieren seguir pero nosotros somos más inteligentes busquemos cómo y me parece súper interesante esa forma en cómo ellas van van politizando el proceso ¿no? entonces está el cuidado colectivo el cuidado individual las formas de maternar la idea de la mater de esto como algo que se transforma en un elemento subversivo compartido colectivo y en la colectivización de los hijos en cierta forma tampoco caes en el paternalismo maternalismo de idealizarlas no, todo lo contrario porque se muestran ahí las complejidades ¿no? sin embargo hay la emergencia de esta masculinización progresiva ¿no? que se van asentando que se van fortaleciendo ¿no? a lo largo de la caravana y aquí hay un punto importante ¿no? finalmente lo que tu estudio de alguna manera demuestra ¿no? es que la militarización y la violencia de género no son casualidad ¿no? y que además la violencia contra las mujeres es central en toda esta historia ¿no? o sea no es no es algo que se escapó no es algo anecdótico marginal que va por fuera de la realidad socio socioantropológica de las caravanas sino que es un aspecto sumamente central de la propia historia de las mujeres migrantes y en general de los cuerpos feminizados de la migración ¿no? fundamental para el proyecto capitalista fundamental para la forma de acumulación y ahí está y ahí está y es sumamente claro ¿no? y ahí yo me iría un poco más allá porque justo es lo que un poco he estado como trabajando en el último tiempo creo que aquí hay una cosa muy importante también no es solo no es solo la violencia militar esta violencia del estado esta es también la potencia de la agresión sexual el hecho de que todas las compañeras cuando van visualizan potenciales agresores entre los cuales están los mismos compañeros entre los cuales están los mismos compañeros pero también por supuesto las autoridades la mafia etcétera etcétera la destrucción la amenaza constante y eso hace que ellas discutan tanto que no quieren que Veracruz les parece brutal o sea la palabra Veracruz es equivalente a violación sexual de las condiciones más extremas de las violencias más extremas entonces yo creo que esta amenaza de la violencia de la violación y de la violencia extrema por parte de los varones está ahí en el pacto está en la base del acuerdo podríamos decir incluso que en el contexto latinoamericano y específicamente de las migraciones a través de México está en la base del acuerdo de los sexos géneros una base no reconocida no explicitada no dicha maquillada etcétera y esto es un papel que hace el Estado el Estado violador el Estado destructor pero también los compañeros muchos de ellos ahora por otra parte tú muestras ya lo dije hace un rato que la caravana es la expresión microsociológica de relaciones de género que dominan en el mundo heteropatrical figuras masculinas asambleas donde predomina la voz de los varones las relaciones de poder que no dejan de estructurarse en ese sentido y creo que ahí está muy claro y es una lucha que hacen también ellas no es solamente por llegar por avanzar y huir en el sentido también que van las dos cosas juntas yo avanzo pero huyo al mismo tiempo sino también es recomponer ese entramado de relaciones sexogenéricas que las han dañado permanentemente en su historia personal desde que son niñas ¿no? Ahora ahora otra cosa que aparece como una tesis fundamental en la tesis es que las mujeres se fugan por condiciones que están impuestas y ocurre este punto de no retorno el punto de no retorno me parece que es conceptualmente hay varias como aportaciones conceptuales tuyas a lo largo de la investigación y esta es una el punto de no retorno y lo muestras etnográficamente y lo muestras conceptualmente lo muestras teóricamente quizás se podría pensar en qué sentido estas formas femeninas de encarar las luchas y la vida por la existencia por que esas caravanas sean caravanas de vida como la llamas en alguna parte ¿no? en qué sentido también pudieran algunas veces convertirse en experiencias feministas que se transformen en formas feministas de actuar y de y probablemente de convencer y de hacer que sea acompañado por las organizaciones y también por los varones que están en proceso de deconstrucción ¿no? que están en proceso de cuestionamiento sobre sus privilegios ¿no? me gusta esta idea de la explosión de vida la caravana como explosión de vida como pasas de la desesperanza colectiva y como el lugar de las mujeres en esa desesperanza en esa en esa en esa tierra que llora que es Centroamérica ¿no? esa histórica forma de guerra el papel de Estados Unidos también esa no lo he dicho pero todo el capítulo digamos contextual es muy claro y ubica claramente la situación de Centroamérica en su historia tú te inscribes más yo siento como más en esta lógica de que esto es parte de un continuo ¿no? y ahí quizás pensar cómo se podría dialogar con los conceptos de Rita Segato por ejemplo de que hablan de nuevas formas de guerra ¿no? y donde ya esta violencia sexual está más en el centro todavía que en otros momentos ¿no? hay una intensificación mayor probablemente ¿no? pero me gusta esto de la explosión de vida creo que tiene mucho también ahí de espinociano de un impulso de un salir de unir de salir de esa insostenibilidad muertas ya estábamos allá te dice alguien ¿no? muertas ya estábamos allá en este lugar entonces ahí por eso decía yo lo molar y lo molecular como como este movimiento en algún momento se transformó en profundamente irruptivo como probablemente en los últimos años en México fue el zapatismo y luego el APO creo que son los dos momentos que me parece así de de una suerte de de colectividad anarcopolítica que intenta hacer cosas que son distintas a la politicidad común y corriente que conocemos y en ese sentido me parece súper interesante para pensar en las posibilidades no sólo los límites que es lo que lo que tú te quedas al final y con eso voy a ir cerrando ¿no? cuando nos hablas de los límites y estamos en Tijuana y hablamos de ellos frente al muro y empiezan como esta y se dan cuenta que están frente al poder gorilesco por definición ¿no? o sea ¿qué van a hacer ahí? y en esa ese grupo que piensa hacer lo mismo que ser en el puente ¿no? para llegar a México ir y con su sola presencia que se abran las puertas ¿no? este y por otra parte las personas que son como más individualistas que están pensando bueno aquí ya llegamos ahora veo cómo le hago para cruzar otros que están pensando en quedarse creo que es el momento Tijuana de síntesis y es un segundo punto de no retorno ¿no? o sea lo que se decida ahí va a ser poco menos que definitivo ¿no? pero tú te quedas con el aprendizaje de ellas con los impulsos de vida nunca volverán a ser las mismas no nos imponen las reglas nosotros somos vamos a construir esas propias reglas creo que ahí hay hay muchos elementos que son súper importantes ¿no? pero al final nos deja con ese sabor amargo ¿no? ellas nunca estuvieron por fuera de de una lucha anticapitalista alternativa este nunca nunca estuvieron en un paradigma distinto todo lo contrario de haber logrado el éxito no hubieran sido sino más que un éxito dentro de una clase trabajadora desposeída de derechos ingresando al mercado laboral de explotación norteamericano o sea entonces como que es triste es triste pero también yo ahí llamaría a situar dentro del contexto de las personas o sea porque sí no podemos pedirles además que ellos destruyan el capitalismo o sea la punta de lanza de la destrucción del capitalismo ¿no? esto tiene que ir piano piano y ellos ya hicieron una lucha impresionante ¿no? entonces creo que ahí sí o sea sí o sea es muy difícil pensar en forma alternativa yo a veces con mis alumnos cuando hablamos de antropología política yo les digo que que hay guerras grandes y hay guerras chicas ¿no? y las guerras grandes ahí están y continúan y siguen ¿no? y implican transformaciones de orden de gran calado ¿no? y probablemente están ahí son luchas antirracistas son luchas muy fundamentales ¿no? y tienen que ver con esto del género que para mí es fundamental ¿no? pero también están las luchas más pequeñas que no son menos significativas ni son menos poderosas ni son menos y por eso me gustaría que tú en el libro te pusieras tú ¿no? porque creo que hay un aprendizaje que se tiene que transmitir a las etnógrafas que tengan los ovarios de querer subirse y ir a hacer cosas increíbles o los compañeros que decían hacer cosas increíbles creo que ahí hay mucho que tratar de una pedagogía también porque la pedagogía de la caravana también hay una pedagogía que tú tú no eres la misma antes de la caravana seguro seguro entonces eso también creo que me parece muy importante ¿no? entonces no se destruyó el capitalismo no se destruyó el patriarcado pero sí se modificaron muchísimas cosas y quedaron abiertas muchísimas cosas a mí me abren los temas de masculinidad me abren los temas de estas otras formas antipatriarcales de ser de los varones que fueron tomando conciencia probablemente algunos de ellos en ese devenir migrante al tener que proteger mujeres al tener que asumir ciertas situaciones bueno eso como lo digo como un varón que intenta convencer a otros ¿no? de posibilidades emancipatorias a través de una masculinidad deconstruida ¿no? pero me parece interesante también pensar en esas violencias extremas y como las mujeres hoy día están en ese centro de eso y en ese pareciera ser una especie de acuerdo de leyes el fundamento Judith Butler se lo preguntaba de la ley heteropatriarcal como el fundamento de las relaciones de género y yo creo que es maya esto es Virginia de Pond lo dice cuando habla de la violación ¿no? de su propia violación ella termina diciendo que eso es eso es la violación la posibilidad de la potencia de vivir una agresión está en la base digamos de las formas incluso en cómo nos vestimos qué transporte tomamos cómo nos movemos por la ciudad con quiénes hablamos con quiénes aceptamos citas y creo que eso los varones no hemos tomado conciencia de eso y creo que es una forma de pedagogía que tiene que insertarse porque así como y con esto termino porque ya me podría alargar muchísimo dije que esto podría ser un café o una cerveza Walter Benjamin encontró en el fundamento violento en el derecho para la construcción de la sociedad moderna contemporánea no capitalista y yo creo que aquí quizás no lo habíamos visto pero quizás esto es todavía mucho más relevante porque incluso tiene que ver con con nuestra propia existencia cotidiana o sea no es hay otras cosas que están más lejos creo que esto está mucho más desde que yo me levanto cómo me relaciono con mi madre cómo me relaciono con mis hermanas con las mujeres y cómo ellas se relacionan entre sí cómo se relacionan con los varones y creo que ahí hay un fundamento violento en el origen de las relaciones sociales mucho más allá que esta metáfora del acuerdo del convenio social o del contrato social o de la familia como la unidad que base del amor y patatí patatá bueno lo dejo hasta aquí te felicito de verdad ah y el libro cómo hacer el libro yo pensaba una cosa el libro el libro no puede perder la narrativa de todo lo que vas contando el día cuando paran cuando se no puede perder eso tiene que estar porque al leerlo completo te queda el panorama que si lo fragmentaras con el capítulo chapas el capítulo no tiene que ser alguien pero lo que se podría hacer es quizás pensarlo longitudinalmente como más o menos está ¿no? desde cuando empiezas el tránsito y una cápita que describa esto seguido de una cápita más conceptual teórico analítico reflexivo luego otro capítulo donde va el tránsito hacia Veracruz y detenerte ahí en ciertos aspectos conceptuales teóricos me acordé de una historia de vida que estudió Federico Bessler que más o menos sigue eso describe la historia de un migrante pero antes de cada narrativa autobiográfica del migrante él introduce la idea de qué pasaba en el capitalismo en esa época qué pasaba en el mercado de trabajo es muy marxista su historia pero tiene una idea de esa lógica teoría seguida o al revés la narrativa seguida por la teoría como para dejar pura la narrativa porque la narrativa está muy potente y por sí sola se explica pero es bueno tener una guía como tú para que nos ayude a leerla muchas gracias 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 muchísimas gracias Diego yo creo que todos los comentarios que hiciste para Margarita sirven para pensar cómo seguir trabajando con esta investigación para convertir de la tesis en un libro yo creo que son muchos elementos que pueden retomar Margarita y además en el proceso de elaboración de tesis hay algunas cosas que aunque quisiéramos queríamos decir pero no podíamos decir no podíamos exigir caso porque era justamente esa parte de cómo ella misma como investigadora como mujer joven se ha transformado después de la caravana después de esta investigación pero yo creo que esa parte va a ser muy útil para todas las jóvenes y los jóvenes que van a ir al campo y van a enfrentar situaciones difíciles no solamente en el trabajo de campo sino tan hacer investigación hasta terminar de escribir y sobre todo durante de escribir esa reflexión analítica política personal que exige una investigación tan tan compleja y tan tan dura entonces muchas gracias Yerko y ahora voy a presentar a la siguiente comentarista es maestra Letia Montalvo González ella es maestra en estudios de la mujer por la diversidad antropolitana y doctoranza en antropología por el CIESA Ciudad de México ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con la teología feminista el trabajo de cuidados y el desplazamiento interno forzado femenino ha escrito en diferentes fanzines y revistas feministas como mi fanzine malas estudiantes fenopraxis acarangas asfalto asimismo forma parte del grupo de trabajo sobre el desplazamiento forzado interno y violencias en México del consejo de ciencias sociales actualmente forma parte del consejo de prevención de la violencia de género en la facultad de medicina psicología y la universidad de San Maripón y realiza una especialización en política del cuidado con perspectiva de género por el consejo latinoamericano de ciencias sociales tal vez el doctoral que por ahora trabaja aborda el desplazamiento interno forzado de mujeres y sus familias de los cuidados y de la antropología feminista gracias a Letia por aceptar comentar el trabajo de Margarita yo creo que este que ha iluminado muchísimo leer esta tesis adelante hola buenos días a todas a todos y a todes agradezco a la doctora Jiroco y a la doctora Margarita Núñez la invitación y pues estoy muy emocionada de y halagada de alguna forma de darme la oportunidad de leerte fue muy muy potente leerte todavía tengo pensando tus tesis incluso la imprimilla que la tengo entonces pues mira me dejaste pensando muchas cosas para no abordar tanto tiempo aquí tengo algunos apuntes que hice sobre lo que yo sentí y me interpeló de tu de tu tesis bien voy a comenzar escribo estos breves comentarios sentada en el patio de mi casa tomando el primer café de la mañana mirando el cielo con los ojos enternicidos al leer tus descripciones etnográficas sobre ese caminar juntas sosteniendo la vida en la migración colectiva escribo conmovida y cansada de leerte toda la noche incluso mi perrita Cali está a mi lado desorientada por mi rostro pensante debo pasearla y cuidarla al igual que a mi mamá que por ahora vive conmigo después de una caída que la dejó inmóvil frente a todos esos cuidados que se me presentan en mi propia vida sigo pensando en tu texto en lo que leí en tus descripciones tan potentes cercanas e íntimas sobre la cotidianidad de las caravanas migrantes sin duda esta tesis es el resultado de una metodología sentipensada feminista que propone una etnografía en movimiento y una empatía radical que acompaña y da centralidad política a la voz de las mujeres caravanas como mencionas la feminización de la migración siempre ha existido pero todavía y hasta el día de hoy no se le da la suficiente visibilidad analítica lo cual y nuevamente invisibiliza las mujeres y el trabajo que realizan para sostener la vida ante los efectos de las violencias y la necropolítica de la gubernabilidad migratoria las postales etnográficas de las mujeres sosteniendo la vida en contextos migratorios son vastas y tú las respeto y compromiso incluso demuestras la experiencia previa de la organización colectiva de las caravanas del 2018 o 2019 como las caravaneras de las marras buscadoras por la desaparición de sus hijos en el camino hacia los Estados Unidos así como la migración de las mujeres centroamericanas y la maternidad transnacional tu investigación da visibilidad a lo que por años se ha invisibilizado el trabajo reproductivo lo cual es un acto potente porque rompe con la tradición del silencio en la academia y hablar de lo que categóricamente se entiende como aquello que es privado pero lo privado es político y las feministas lo sabemos los paisajes etnográficos también nos abren de diversas redes de cuidado ejercidas por diversos actores presentes en el caminar de los y las caravaneros desde las personas que ayudaron voluntariando las organizaciones civiles que además aprendieron a dejar la batuta de la organización a los propios migrantes así como las personas que ofrecieron el camino botellas de agua alimentos ropa información y servicios médicos entre otros cuidados que describe la doctora Núñez y que me atrevo a decir ella también hizo porque está comprometida con la documentación de las experiencias de las mujeres caravaneras a través de una etnografía del movimiento es decir aprendió a cuidar en el trayecto la tesis doctorata de la doctora Margarita Núñez Chayne es un ejemplo de cómo se hace una investigación comprometida ética y feminista tu trabajo es un claro ejemplo de lo que desde la perspectiva de los cuidados entendemos como ética del cuidado tu texto tu texto me conmovió no pude dejar de leer de imaginar la organización colectiva en el resistir gozando que escuché por primera vez por parte de las y los compañeros que venían en una de las caravanas que llegaron a Tijuana las descripciones sobre la cotidianidad en el caminal de las caravaneras y el trabajo de reproducción social realizado específicamente por ellas para sostener la vida material social y organizativa son contundentes y nos invitan a pensar en otras formas de construir los comunes de abrazar y aprender estrategias solidarias de acción colectiva basados en la reciprocidad el bien común y la atención a la fragilidad y la vulnerabilidad humana lógica lógicas que como dices en tu texto irrumpen con fuerza los valores del capitalismo voraz y patriarcal competitividad individualismo y dominación hacia el territorio cuerpo de las mujeres reconozco reconozco que si bien intento hacer un trabajo doctoral sobre el cuidado que realizan las mujeres en condiciones de movilidad y movilidad todavía me falta comprender cómo se entrecruzan diversas violencias estructurales que explican la movilidad de las mujeres y sus crías y las maneras en las que los dispositivos de control migratorio paralizan y freguen pero no solo eso generan prácticas deshumanizantes en este proceso de deshumanización hacia las y los migrantes las mujeres diseñan estrategias para contener procurar y sostener la vida a pesar de las crisis continuas con las que transitan las violencias que se contraponen la incertidumbre y la represión del Estado mexicano en mi opinión no puede haber otra categoría más acertada que la que expones la experiencia de las caravaneras a partir de su trabajo de la producción social con todo lo que implica genera una reexistencia que se vive en colectivo una resignificación del trabajo reproductivo politizando la maternidad para generar estrategias de humanización y defensa de la vida lo único que me queda es felicitarte por tan maravilloso trabajo por mostrarnos a las y los estudiantes de doctorado que al igual intentamos acercarnos a comprender estos procesos que se pueden hacer desde una academia ética empática y feminista finalmente tu trabajo me lleva a pensar en los cuidados que diseñamos las estudiantes académicas y acompañantes activistas de la población en movilidad humana cuáles son las formas en las que podemos cuidarnos cómo sanar y acomodar en nuestros corazones todo lo que atestiguamos en el trabajo de campo cómo cuidar a nuestras dialogantes y cuidarnos a nosotras mismas en el proceso cómo nombrar lo que duele tu trabajo me da algunas pistas que me llevo el corazón muchas gracias y bueno nada más escuchando tu presentación me surgieron dos dudas que quizás no es el tiempo para discutir si no es con una cerveza como dijo el doctor Yerko pero me parece que pues lo dejo sobre la mesa para seguir profundizando sobre el tema de la reproducción de la vida que hacen las mujeres y pensaba siguiendo este concepto del cuidado o de la ética femenina del cuidado que propone Carol Gilligan pensaba si esta ética del cuidado no puede llevarse a cabo por los hombres y pensando si los hombres también recertifican pues el trabajo doméstico el trabajo de cuidados y el trabajo de sostenibilidad de la vida y pensando también las críticas que se le han hecho a la propia autora por pensar este concepto de forma muy esencialista hacia los cuerpos feminizados y creo que ya después hace una autocrítica de la autora y menciona que esta ética del cuidado puede ser desarrollada por cualquiera siempre y cuando se realice ese trabajo de cuidado siempre y cuando aprenda a cuidar entonces me quedé pensando en eso pero sé que es otra beta de análisis y siguiendo y pensando en la reproducción de la vida reflexionaba que esta requiere tiempo conocimiento y energía son dimensiones para comprenderla para interpelarla y entonces el cuidado que aprenden o el cuidado que de alguna manera saben a partir a partir de sus experiencias previas en las comunidades de origen o a partir de la socialización de género en las unidades domésticas en la familia cómo se lleva cómo se lleva a cabo y cómo se transforma ese cuidado son elementos que a lo mejor pensaba y que vas a seguir apuntalando en tu libro de investigación en tu libro el producto del libro y bueno ya para finalizar ahí todos estamos diciéndote que hagas un libro claro que sí y finalmente creo que lo mencionas pero me parece que todavía muy someramente y me refiero a las relaciones de poder que pueden estar incluidas en las relaciones reproductivas en las relaciones de cuidado y en el trabajo de cuidados realizado por las mujeres mismas y por otras mujeres que tienen diferencias intergeneracionales o diferencias entre ser cuidada y ser cuidador no son identidades fijas porque en realidad me imagino que las caravanas pues es descuidado pero también cuidas y viceversa entonces pensaba como esos elementos relacionales sobre el cuidado que estaría bueno explorarlo o no sé igual me gustaría porque pues también es un tema que a mí me interpela muchísimo por el que estoy llevando a cabo ahora mismo y pues es todo muchas gracias Magui y gracias por por darme el privilegio de leerte he aprendido muchísimo contigo muchas gracias Aletia que te haya gustado y que hayas como que aprovechado para reflexionar sobre tu propia investigación la crisis de de Macarita y entonces ahora no sé si quieres contestar primero al pensario preguntas de de Yerco y de Aletia o quieres que recojamos pues como como prefieran comentar algo sí sí pues más bien igual agradecerles Yerco y Aletia por pues por la lectura y por por sus comentarios muchas muchas gracias y sí sigamos platicando para ver cómo camina el posible libro yo creo que pues eso no digo Yerco lo sabe mejor pero el proceso de escritura fue muy difícil y evidentemente pues por la forma en la que me implicó el trabajo de campo emocionalmente a mí también no y fue pues muy largo por eso no o sea creo que realmente fue hasta probablemente 2020 2022 que lo que escribí me empezó ya a poder hacer sentido y empecé a poder conectar y todo como las intuiciones que tenía de por dónde elaborar la tesis regresando al trabajo de campo pues empecé a poderlas articular ¿no? y y sí pues sí regresando al trabajo de campo tuvimos los seminarios sistematización empezamos redacción y tal pero pero evidentemente sí había pues como pues sí una emocionalidad mía tan fuerte y evidentemente yo tampoco había como procesado todo lo que implicó ese trabajo de campo tampoco creo que sea un proceso que algún día se termine pero 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 que no podía como poner una distancia ¿no? y había como muchas cosas pues sí que de repente parecía un rompecabezas mi tesis y que y que además pues eso también había muchas muchos temas evidentemente surgieron muchísimas cosas pero pues también implicaba la escritura ese proceso de selección y de dejar algunas cosas de lado ¿no? y y sí pues creo que ahora sí que fue lo que lo que leyeron es lo que pudo ser después de un proceso así de de largo y como con la complejidad emocional que que conllevó evidentemente creo que que sí ¿no? como el tema de de mi transformación y mi cuidado es parte de o sea lo que escribí y lo escribí porque yo viví eso ¿no? evidentemente ¿no? y el foco en el cuidado y la reproducción social fue porque pues para mí fue todo un aprendizaje ese tránsito en ese sentido ¿no? y en cómo las personas pues eso me acuerparon me cuidaron me acompañaron ¿no? y y construimos eso de manera bilateral ¿no? y creo que pues sí ahí está en en el sesgo la evidencia en estos conceptos centrales que son los hallazgos centrales ¿no? de la agencia creo que que sí fue intencional como no meterme con 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 los hombres por sí por una postura feminista pero también porque justo eso habría entonces un abanico ya muy amplio imposible como de empezar a cerrar ¿no? el proceso de investigación en el tránsito en el tránsito de hecho digamos como las entrevistas después del tránsito se enfocaron en las mujeres pero durante el tránsito en realidad también pues compartí mucho el camino con con muchos hombres ¿no? que justamente en algún punto de la tesis lo menciono pero justo esto no lo profundizo ¿no? como el contingente familiar no excluía a los hombres o los jóvenes para nada ni ni el contingente de los hombres jóvenes solos tampoco excluía a mujeres familias y niños ¿no? obviamente esto digamos era como la mayoría del contingente conformado de esta manera pero obviamente no era excluyente y había muchos hombres jóvenes solos que se involucraban y que tomaban estos papeles sobre todo los que tomaban los chalecos verdes ¿no? que era este papel de cuidar al grupo y de cuidar al colectivo y eran hombres jóvenes solos la mayoría o algunos de familia y las mujeres los van reconociendo también ¿no? los reconocen como sabemos quiénes son los que nos están ayudando y sabemos quiénes son los que nos están echando a perder el proceso organizativo ¿no? entonces claro no es excluyente y por eso por eso lo intento plantear en términos de lógica ¿no? y no de no de son las mujeres sí mayoritariamente eran las mujeres familias niños pero no es exclusivo pero también sí soy consciente que de repente y lo platicaba con Pati Torres después del examen pues de repente sí está planteado en términos muy dicotómicos y no necesariamente es así ¿no? es digamos pues un hay muchos matices y hay pues sí como son dos polos ¿no? la lógica femenina y la lógica masculina pero eso no quiere decir que todo sea de una forma o de otra ¿no? se entrecruzan permanentemente tal vez eso como analíticamente al final fue pues sí como más un recurso para explicativo que realmente que fuera literalmente así y ahí creo que digo justo hay todo un tema por explorar que eso yo no me metí porque tampoco ya hice entrevistas después con con los hombres pero que sí que pude identificar durante el camino que estos hombres que que tomaban más estos papeles activos de cuidado del grupo en muchos casos eran jóvenes hombres jóvenes adolescentes incluso no acompañados que en algunos casos habían conformado o formado parte de pandillas y en algún momento por ahí ya no sé si quedó en la reacción final de la tesis pero en algún momento en alguna de las redacciones lo ponía como esta forma esto que decía ayer de esta voluntad de engañar y de manipular las personas no no pues eso no se la compraban y siempre confrontaban eso justo también por estos contextos de origen o sea como también en sus países viven esto cotidianamente esta voluntad de engañar manipular de los actores políticos en sus estados y creo que un poco sucede con los hombres y las y las pandillas es un tema así que abre un montón y por eso pues tampoco lo incluí pero recuerdo incluso comentarlo con con otras compañeras antropólogas durante durante el tránsito ¿no? cómo era pues estos sobre todo adolescentes jóvenes solos no acompañados pues que justamente encontraban en el camino esta forma también de hacer familia y de cuidar a los suyos ¿no? y que pues claro venían de estos contextos en donde pues las pandillas eran ese sentido de pertenencia de grupo de cuidado frente a un abandono estructural familiar en fin ¿no? entonces creo que por ahí hay un tema de análisis que no está en la tesis que es da para otro hilo ¿no? jalar otro hilo como con mucha más profundidad y problematizarlo más pero bueno pues sí ahora sí que por 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 terminar la tesis ahí se quedó eso ya no ya no se incluyó bueno eso por ahora creo para escucharles a los demás muy bien sí gracias este bueno parece que la transmisión de Facebook ya ya terminaron ¿no? y entonces nada más aquí le recupero una pregunta de cierta forma ya contestaste y luego les doy palabras a las personas que están aquí y las que están conectadas aquí leo en la cuestión de los liderazgos las mujeres ¿qué papel tomaban? ¿cómo lo desarrollaban? y si acaso se daban ¿cómo los tomaban? aquí hay alguien que quiere comentar aprovechando que está el tema pues mira Alberto una cosa que me va quedando hay que felicitar otra vez pero este este mujeres mirada la cuestión fugaz que no se me gusta porque es una publicidad muy larga digo en base es un encuentro de béisbol o de que hay muchos encuentros pero las mujeres como dice esta colega liderazgos ¿tú encuentras en algún momento alguna en esta horizontalidad que describes también alguna discriminación o separación por origen no solamente de país sino también étnico por lo que tú trabajaste con más cuidado en tu peces de maestría creo que eso ya no lo lo pregunto simplemente entre liderazgo no liderazgo educación género está presente en fin ya lo veo bueno nada más bueno entre ellas mismas ¿no? con elito luchas de poder etcétera por lo que tú dices ¿no? este pero además de eso quería yo bueno bueno felicitar que ya lo sabes ¿no? encantó tu tu tesis y es un trabajo realmente muy especial y y te admiro por ello ¿no? quería preguntarte yo sé que este no es tu pero ya ahorita en este momento tú sientes que estas caravanas con esta población mayoritaria de mujeres niños y adolescentes hayan hecho algún cambio algún cambio en la en las políticas gubernamentales algún cambio en la población en la en su movimiento en los estados por los que fueron yo sé que no es tu tema pero ya ahora visto de lejos piensas que piensas que efecto crees que tuvo nada más visto desde tu perspectiva ¿no? o sea no es un estudio no te pido nada más cómo lo ves desde ahora ¿no? qué impacto tuvieron estas mujeres y sus familias estos adolescentes estos niños es gracias sí volvimos sí este May yo te conocía por tu trabajo como profesora ya sí te he conocido desde la pandemia este y de poco a poco fui conociendo tus textos y ahorita cuántas veces pensaba yo ¿qué más hará May? que más no hará así que así también te felicito y mi admiración por ti va y aumenta así constante tú hablabas sobre la objetificación de las carabuelas ¿no? o sea tú nada más no 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 consideras o haces el giro ¿no? diciendo son un sujeto colectivo sino que son son sujetos son las carabuelas colectivas en clave femenina yo creo que eso es bastante importante porque ha habido muchas lecturas y traducciones y interpretaciones de las carabuelas de 2018 pero parece sin conocer toda la biografía pareciera que tu clave no solo es femenina es feminista y tú te traduces ese mundo de otra forma ¿no? especialmente cuando sabemos que las carabuelas bueno tú hablabas de la esencialización estratégica ¿no? el estado también estratégicamente esencializa o reduce las carabuelas a dos hombres en especial los últimos años ¿no? y ha habido también traducciones de las carabuelas de los propios carabuelos una de una de esas traducciones lleva como título carabuelos en clave masculina por eso digo tu acordación va en otro sentido ¿no? otra cosa que me hizo pensar mientras presentabas es que las personas que todavía no se convencieron de que las carabuelas son un movimiento social organizado pues tú das todas las pruebas hay asambleas nocturnas y yo creo que eso no está tan evidente todavía pasados cinco años seis años ¿no? bueno cinco años y medio de las carabuelas ¿no? hay asambleas nocturnas yo no sabía eso ¿no? hay asambleas nocturnas hay espacios decisorios se interpelan las autoridades bueno ¿qué más necesitan para convencerse de que es un movimiento social organizado ¿no? pero ahí yo nos entendemos desde la academia desde nuestras posiciones políticas o teórico políticas la tendencia a clasificar o a encasillar las carabuelas según las claves políticas que tenemos ¿no? es una lucha antisistema es una lucha que este desafía el régimen fronterizo este hay formas prefigurativas anarquistas etc a mí no me convence tanto ese tipo de interpretación yo siento sin haber leído tu tesis siento que no caminas por esa senda tampoco pero tiene que ver con la búsqueda de un hogar básicamente ¿no? y no solamente eso sino hacer hogar en movimiento ¿no? ayer tuvimos una mesa en la que estaba Alejandra también y hablábamos sobre eso sobre la migración de las esferas ¿no? y cómo se habita la espera cómo se habita el mientras tanto una compañera muy valiosa también la Isabel Gil hablaba un poco de eso de habitar habitar mientras tanto ¿no? entonces siento que es una búsqueda de un hogar seguro este siento que se hace por lo que nos transmites se hace el hogar en movimiento ¿no? eso también cambia nuestras claves ¿no? lo que nos narras nos facilita pensar en clave de movilidad y no en clave de sedentarismo ¿no? o sea podemos llegar a pensar en residencia en hábitat en movimiento en tránsito yo creo que eso es muy importante y sobre todo pues son son mujeres familias que ponen en práctica sus economías de cuidado de forma organizada ¿no? la que ya hacen y han hecho en sus casas de pronto en familias ampliadas pero en tránsito y en de manera organizada y dos preguntas que te quería hacer tú decías no buscan en la transformación social pero de muchas maneras han implicado cambios en la manera de organizar la movilidad de controlar y regular la movilidad humana ¿no? yo siento que las caravanas son clave para entender la re-militarización de las fronteras el estado migratorio permanente desde 2018 los mecanismos temporales de contención en las fronteras norte y sur o sea pensando en términos de autonomía de las migraciones ¿no? como las restricciones o reacciones a las movilidades se han cambiado muchísimo ¿no? en ese sentido la intensificación del control de la regulación ¿no? ¿qué es lo que ha cambiado según tú de allá para acá? ha cambiado muchas cosas pero este el perfil de quien de los caravaneros de sus orígenes etcétera pero en términos de esa tensión entre restricción y movilidad ¿qué es lo que sientes tú desde tu trabajo de reflexión teórica pero también como defensora ¿qué es lo que sientes que ha cambiado? la tendencia hacia la masculinización sigue presente por ejemplo muchas gracias sí gracias ¿hay alguien más? del grupo del team uno de las manitas pero creo que hay varias manitas ¿no? hola hola a todas todos pues muchas gracias Maggie yo yo no tengo el gusto de conocerte todavía ni he podido leer tu tesis pero ya como como ya nos vendió el libro Yerko ya ya con mucho antojo de de leerte primero pensé al leerte pensé como en esta imagen como en la dualidad de la imagen yo siento que se recibió sobre las carávanas ¿no? por un lado los cuerpos masculinos fuertes morenos y con esta idea de que son una amenaza ¿no? los que rompieron fronteras los que abrieron ahí en el puente ¿no? como este este cuerpo que que reta las fronteras y que y que rompe ¿no? con el sistema de fronteras versus las mujeres los niños los ancianos los descapacitados en las caravanas que son sujetos frágiles débiles que hay que proteger ¿no? hay que salvar esta retórica del rescate etcétera ¿no? entonces lo que vas planteando pues es justo ni uno ni el otro sino que justamente esta esta agencia y esta fortaleza de organización desde las mujeres y y y que tanto el gobierno de las migraciones logra captar esto y y y y como impone los imaginarios con este tipo de de figura que no es este ni un perfil ni el otro luego al escucharte pensé en en literatura que según yo es como más de los años noventa y tal vez inicios de dos mil en la migración africana de áfrica del oeste hacia europa y todo el tema del de la migración como un rito de paso para los hombres ¿no? y hay y hay y ahorita estuve buscando rápido pero si hay hay textos que según yo ya no está tan no es como tan una discusión tan actual pero si hubo este momento de los años noventa la idea de que si había una migración económica y si los los hombres de malí de senegal de costa de marfil que llegaban a francia españa etcétera iban buscando trabajo pero que al final atrás había en realidad como una necesidad de de emanciparse y de y de comprobar ante la comunidad ante los pares de que uno ya es un hombre ¿no? ya ya hizo el viaje ya pasó etcétera entonces en lo que tú pones como los puntos de no retorno y y y los pequeños testimonios que pones me hizo pensar en esto y entonces mi pregunta es que tanto esto se puede no sé es como una idea de que a lo mejor desde la feminidad desde la maternidad soltera también como una figura muy 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 mayoritaria en centroamérica desde esta mujer con huevos que tiene que arreglar toda la vida ¿no? el problema de la violencia el problema del comer el problema de la seguridad el problema del cuidado de los demás etcétera lo que estabas explicando ya no soy la misma ¿no? esta experiencia me atravesó y regresó como con otra otra posición otra capacidad otra seguridad de de mí misma y tal vez podríamos pensar otra mirada que las demás tienen sobre mí ¿no? entonces no sé quizás ahí como sugerencia estos textos que bueno los que yo vi ahorita estaban más en francés obviamente pero quizás hay algo ahí que se puede rascar y por último este entendí por lo lo que dijiste al inicio que en realidad tu proyecto tu idea original era estudiar los factores de migración en origen o de expulsión en origen en Centroamérica ¿no? y que por eso te habías ido a a Guatemala y Honduras y eso es lo que a mí me está me interesa y lo que estoy trabajando entonces la pregunta que me hice al escucharte fue primero ¿qué tanto tienes elementos de respuesta desde esta otra pregunta ¿no? de ¿quiénes son estas mujeres? quizás no tienes una respuesta como cuantitativa muy precisa pero ¿cuál es el perfil? ¿son urbanas? ¿son rurales? podría apostar que son madres solteras en mayoría ¿no? esta mujer que tiene que llevar el hogar sola ¿dónde trabajaban? ¿cuál es un poco el contexto laboral anterior a la salida? eso me porque hay efectivamente nadie puede negar que no hay estas amenazas y esta violencia a la vida misma ¿no? esta amenaza a la vida misma y también hay como todo un contexto económico laboral muy violento que yo ubico más el hondureño que el guatemalteco pero ¿qué tanto de esto pudiste cachar y qué tanto hablas de esto en tu tesis? y también me interesa mucho lo que entendí pero me vas a confirmar es que las seguiste más allá de la caravana es decir puedo suponer o imaginar tal vez algunas que sí lograron pasar y otras que regresaron en diferentes contextos ¿no? estas que regresaron en particular ¿qué tanto hay después otras movilidades? ¿no? ¿qué tanto pues se regresan a San Pedro Sula o a dónde o al pueblo o al contrario se mueven en otros lados porque no pueden regresar al sitio de origen propiamente es decir ¿qué podemos decir sobre las movilidades post caravana o sobre las tácticas las estrategias una vez que este rito de paso las atravesó una vez que esta experiencia las atravesó ¿qué tanto podemos qué sabemos ¿no? de los pasos siguientes muchas gracias y felicidades Margarita gracias vamos con Alejandra va a ser la última pregunta para no guardar tan suave sí lo mío es rápido y más bien comentario creo que ya te conocí en una pizzería me parece ¿verdad? era muy poquito me pareció súper yo tampoco tuve tiempo de leer toda la tesis pero me pareció muy bonita lo que leí la presentación y los mismos son más bien comentarios pero me gustó mucho cómo explicaste tu metodología y me parece muy importante como admitir que a veces no podemos hacer investigación participativa porque muchas veces como bueno yo soy socióloga pero como sociólogos así queremos justificar que no somos extractivistas y lo que sea y mis alumnos siempre tienen muchos nervios de eso y como que a veces la cosa honesta es decir no se puede no se van los migrantes en serio no se puede y a mí no se me había ocurrido esta que ahora que lo dices es muy obvio pero a mí no se me había ocurrido de que mantener una relación con el alberio las organizaciones está bien pero no es no es lo mismo como que no sustituye que es buena crítica como para mis futuras investigaciones y me pareció muy muy bonito y como muy tal vez no valiente es demasiado exagerado pero hay muy poca gente que hace trabajo de campo que reconoce estas limitaciones tan de frente en presentaciones y publicaciones y bueno creo que estuviste muy bien asesorada y me gusta muchísimo eso lo del cuidado estaba pensando lo que dijiste porque yo cuando hice una investigación no pude hablar con muchas mujeres por el momento en el que hice investigación y yo creo que la forma en la que yo hacía mi trabajo de campo ahora ya hablé con más y lo que yo veía era cómo se cuidaban los hombres entre ellos y estaba pensando ahora que estabas diciendo esto que tal vez las labores de cuidado se trasladan obviamente a mujeres cuando hay mujeres y cuando no hay mujeres los hombres tienen que arreglárselas entre ellos y cuidarse y sobarse y cocinar y cuidarse de esas formas y me preguntó cómo se cuidarán diferente las mujeres cuando no hay hombres entre ellas en la migración supongo que observaste un poquito eso en tu tesis pero me quedé pensando cuando no hay hombres bueno no distrayendo pero tampoco cargándote al hijo cargándote la maleta cuidar protegiéndote o lo que sea qué tipo de relaciones dinámicas se hacen entre las mujeres y ya he entrevistado a muy poquitos grupos de mujeres que migran solas y sí te cuentan que ellas cargan su mochila y su cuerda para cruzar el Darien sí nada más y esa es otra cosa que tengo duda pero son dudas como para tus futuras investigaciones la conectividad cambió a las mujeres cuando iban cruzando y todo esto que hicieron y me pregunto las mujeres que no tuvieron como la experiencia de estar en caravana pero sí de emigrar cómo qué tipo de experiencias las atravesaron al volver y cómo han cambiado de nuevo son como preguntas como al aire porque sé que la tesis no resultó eso pero qué tanto ser parte de estos movimientos como políticos y de la producción como más política las cambiaron versus ir como más bien más solas ¿no? como en grupos más sueltos pero no está súper súper bonita la tesis y yo también apoyo lo de pero muchas gracias gracias Alejandra bueno por el momento cortamos aquí y este pues a ver bueno no sé por dónde empezar pero tal vez creo que un poco juntando tal vez las 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 preguntas de Madó y de y de Bruno como le decía yo creo que pues sí no transformaron para nada en un sentido estructural y más bien por el contrario si hay una represión aún mayor de los movimientos migratorios en Caravana o sea en general pero aparte en particular si hay un ensañamiento con las caravanas que pues de hecho o sea pues es la la menor proporción de personas migrantes van en caravanas pero es donde se aplica ¿no? como esta represión como mucho más violenta de una forma más explícita y creo que ahí está un poco de la desesperanza que mencionaba ayer con la que cierra la tesis porque sí creo que pues al día de hoy eso eso ha sido aún más más crudo ¿no? y bueno aparte pues fue un trabajo de campo pre-pandemia y por ahí menciono en varias partes de la tesis como la pandemia en realidad reforzó esto porque justo ¿no? el cierre de fronteras permitió pues estas políticas mucho más restrictivas de contención violentas hizo una masculinización de los flujos migratorios de nuevo ¿no? o sea 2020 pues en plena pandemia quienes dejaron de migrar primero fueron las mujeres con los niños ¿no? entonces creo que justo esto como que que vino a intensificar rejudecer este panorama como a nivel pues más macro pero sí que y acá igual vinculando con una de las preguntas de de delfín yo sigo en contacto con 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 varias de las de las mujeres de las caravanas con las que con las que hice el trabajo y y creo que eso ¿no? en ese nivel más micro justo como lo decía ayer con las luchas grandes y las chiquitas en esas luchas chiquitas pues sí al menos de las mujeres que yo conocí pues la mayoría están en lugares en los que siguen enfrentando cosas muy jodidas evidentemente pero que pero que sí los viven desde otro lugar ¿no? y desde un lugar justo de más libertad de más valoración de sí mismas ¿no? y y eso pues sí ¿no? hace estos pues estos matices creo que pues justo lo que sí se ha logrado sí hay sí hablo una buena parte de la tesis de de pues todo el entramado de gubernamentalidad migratoria y cómo las caravanas sí confrontan eso pero de una forma como muy práctica y muy concreta y muy cotidiana ¿no? sin que sea una confrontación explícita hay veces que sí es explícita ¿no? si hay como también una consigna de eso pero sin un problema pero exacto ¿no? sin un programa pero ahí sí creo que justo pues esta remilitarización y este recrudecimiento del control migratorio sí ha logrado desarticular las caravanas ¿no? al final de cuentas o sea las que han habido siguen habiendo pero justo ¿no? ahora es otra vez desde Tapachula ya no ya no desde Centroamérica como que regresamos a un poco los años pre-2018 ¿no? la gente organizándose desde Tapachula enfrentando un montón de obstáculos si logran llegar a la Ciudad de México ya logran algo pero no han habido caravanas que lleguen ya hasta la frontera norte y esto sí es como pues sí como creo yo una respuesta muy concreta pues sí del control migratorio hacia esta movilidad que fue muy disruptiva ¿no? o sea que sí logró que y eso la mayoría de las personas que yo conocí de la primera caravana sí llegaron a Estados Unidos sí tienen un proceso de asilo sí se han quedado de forma más o menos regular y regular pero se han quedado en Estados Unidos ¿no? entonces eso movió ¿no? y esas historias siguen moviendo a la gente entonces eso creo que pues es de las cosas que no son fugaces que permanecen y que entonces bueno van dando este panorama de cómo se reconfiguran ¿no? ¿eran mujeres las que pudieron pasar a Estados Unidos la mayoría? sí es que tiene que ver si si ellas fueron sí claro molesta más ¿no? sí y creo que también de ahí vienen también luego los discursos de que las mujeres utilizan a sus hijos para cruzarlo ¿no? o sea claro que hicieron obras ¿no? este pero es esta esta criminalización finalmente sí tuve sí hice como una mirada de los de los lugares de origen y un poco ahí hablando de los factores de expulsión hay justo un capítulo contextual donde profundizo pues con el trabajo de campo que hice cuando estaba en Honduras sobre todo y digamos sí doy cuenta como de este contexto económico violento pero en términos más amplios ¿no? sí hablo más de la violencia social criminal política que hay en los en los contextos de origen y ahí sobre todo porque pues trabajé más con con un grupo de mujeres organizadas frente a estos contextos de violencia en los barrios y eso me regresa a otra de las preguntas que en realidad era de las de Aletia creo al principio justo en ese en ese capítulo al hablar de los contextos de origen pues justo lo que para mí hace mucho sentido después de las caravanas ir a Honduras y estar en los lugares con las familias de las mujeres que salieron y con mujeres que salieron pero regresaron en fin darme cuenta pues que esas prácticas de cuidado y de reproducción social pues es que están fundamentalmente presentes y al centro en sus casas en Centroamérica ¿no? y tienen que ver no solo con el cuidado de los cuerpos de alimentación la salud en fin sino con estrategias para hacer frente a la violencia que viven y a la precarización que viven en los lugares de origen ¿no? o sea justo pues eso y además pues con las mujeres con las que que estuve en Honduras pues era muy evidente cómo colectivizaban pues sí que si una no tenía suficiente dinero le daba trabajo a la otra ¿no? para que pudiera tener un poquito de mejores ingresos o que hacían grupos las mamás para monitorear a sus hijos cuando se iban saliendo a la escuela ¿no? en barrios y contextos pues donde permea una violencia contra los jóvenes ¿no? o sea justo digamos esto que se vive en las carávanas pues no no viene de un vacío evidentemente viene desde estos contextos de origen donde se vive de otras formas pero claro que también se vive se colectiviza este trabajo en fin bueno creo que hay una hay una pregunta de este Sergio que se relaciona con eso del cuidado porque dice bueno excelente investigación de un áfrica y tesis muchas felicidades doctora Lund una ruda en los actuales procesos de inmovilidad entre paréntesis detenciones estaciones migratorias campamentos etcétera ¿consideras que hay cuidados presentes en la caravana que este que permanecen o se configura a esos nuevos escenarios? no yo creo que que hay escenarios que prevalecen o sea lo vemos todos los días como en diferentes condiciones en diferentes contextos pero ahora los campamentos de migrantes acá en la ciudad de México son justo otra forma también de cuidarse de manera colectiva en un campamento en la calle y pensando también en la pregunta también de Delfín ahí sí las mujeres que regresaron sí varias se planteaban volverse a ir eventualmente por diferentes circunstancias habían regresado habían sido algunas retorno y les implicaban también replantearse salir y decir como antes tenía muchas dudas antes no me hubiera animado pero después de haberle vivido y ver que podía justo voy a volver a salir entonces sí sí había como estas otras estas otras movilidades post caravana y pensando bueno la pregunta sobre los liderazgos de las mujeres las relaciones de poder entre las mujeres sí había liderazgos de mujeres pero ahí es donde también había pues justo otras pues sí otras relaciones de desigualdad dentro de la caravana o sea justo las asambleas por ejemplo pues casi siempre iban los hombres y los hombres eran los que llevaban la asamblea y decidían en la asamblea por un tema de que las mujeres pues estaban cuidando a los niños y no podían dejar a los niños como ahí en el rinconcito donde estaban y ir a participar de la asamblea entonces digamos había estas relaciones de poder dentro y con las propias mujeres también es también una parte que en algún momento de todos estos largos años de redacción discutíamos sobre como qué tanto profundizar entre las propias desigualdades entre las mujeres y no al final no quedó tanto pero sí que claro que también había a cada rato pleitos entre las mujeres pues que responden a cosas súper patriarcales como que si volteó a ver a mi marido y le estaba hablando bonito y entonces eso generaba ya una ruptura y o sea sí había también esas tensiones y sí había también esas desigualdades justo en el contingente pues de hombres jóvenes pues también había mujeres que iban solas y que lo que querían era llegar rápido y desvaliar que eso pues los niños y los que no podían avanzar al ser o sea sí era pues esa todas esas dinámicas de poder sucedían al mismo tiempo y los liderazgos de las mujeres sí había liderazgos de las mujeres en las asambleas hubo varias mujeres que de repente tomaron el micrófono y vieron pues sí como participaciones muy sí hay uno uno de los discursos que cito en una parte de la tesis es un discurso que dio una mujer después de una asamblea a los medios y que fue así como reivindicándose como mujer como mujer centroamericana exigiendo como pues un reconocimiento a ellas y a su capacidad de salir adelante ¿no? o sea una pues sí una reivindicación profundamente política pero en general los liderazgos por el carácter de la caravana y es algo que que sí desarrolla un poco más en la tesis pues eran muy cambiantes ¿no? porque estas tensiones hacían que la gente pues a los dos días ya estuviera harta de que alguien le estaba mentando a la madre que porque tú vienes a decirme qué hacer etcétera y entonces era como dejo mi chaleco verde y que le pase el que sigue y así pero al final de cuentas eso era muy potente y muy radical porque también nunca había estos liderazgos como muy masculinos predominantes que pues en términos también de una lógica de estado pues impedían a las autoridades controlar ¿no? el movimiento acercarse a uno convencer ¿no? que son como las las tácticas más clásicas y eso era también parte de lo que frustraba mucho ¿no? a las autoridades o sea hubo muchos momentos donde llegaba agentes de migración y decían queremos hablar con los representantes y ¿no? en este en esta lógica justo de control y de pues sí pues sí ¿no? y rompir esa esa cosa que se estaba movilizando y pues no la respuesta siempre era pues no no tenemos líderes nadie nos trajo aquí ¿no? que era también parte luego del discurso que objetiva políticamente a la caravana es como esto fue dos liderazgos que controlaban todo y lo organizaron todo y le pagaron a la gente para salir ¿no? pero eso era también parte como de la fuerza disruptiva de las caravanas y bueno no sé qué más creo que sí gracias creo que pues más bien agradecerles mucho sus comentarios y pues sí creo que la tesis es da para luego jalar muchos hilos y abrir muchas discusiones y seguir profundizando sí muchas gracias Maggie yo creo que sí esta esta tesis como que nos nos lanzó muchísimas preguntas reflexiones no solamente en el momento de en que tú hiciste la la tesis sino que todo este proceso post caravanas ¿no? en la situación en que estamos actualmente o sea cómo cómo ha incluido estas dos caravanas tan significativas que hemos tenido ¿no? en estas en estos procesos posteriores de todos los tipos de desplazamiento humano no solamente en el continente americano sino también y yo creo que todas y todos coincidimos que este trabajo tiene que ser publicado así que tienes mucha tarea ¿no? que yo creo que va a ser una tarea muy gratificante para ti y yo creo que sobre todo para para nosotras y nosotros que queremos ajá queremos seguir ¿no? este profundizando el tema y este y leer tu etnografía tan como finamente ¿no? desgrita elaborada ¿no? entonces muchísimas gracias a ti y a Maggie y también a los dos comentaristas que leyeron la tesis aunque fuera larga pero yo creo que fue muy amena en términos este el contenido es bastante tenso y fuerte ¿no? y muchas gracias a las personas que se conectaron por Zoom y también por Facebook entonces seguimos en este seminario en mayo del Instituto generalmente tenemos el tercer jueves de cada dos meses más o menos de intervalo entonces en mayo también seguimos con esta con otra sesión de este seminario interinstitucional y muchas gracias por su presencia y gracias 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 Gracias.